Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Uno de los nombres más buscados a esta hora en las redes sociales, trate en Twitter, Facebook, Instagram, aquí en YouTube. Ponga Edgar Berlanga para que usted vea. Trending News, este muchacho de 23 años que nació en Nueva York, de sangre puertorriqueña. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es histórico. 16 peleas, 16 victorias y todas por la vida del knockout en el mismo primer asalto. Y muchos me preguntan si eso es un récord. De eso vamos a estar hablando. De paso le digo que hay tres hombres con mejor marca. Pero también han salido algunos críticos a bombardear al chico. Berlanga, un tipo inflado que se ha enfrentado, he escuchado por ahí todas estas profesiones. Taxistas, carpinteros, panaderos, carniceros, camioneros, bodegueros, sepultureros. Todo eso, todos esos. No, este muchacho no se ha enfrentado a nadie. Y realmente cuando usted se pone a ver los rivales en esas 16 peleas, no hay nadie conocido. Mira, este muchacho que enfrentó el sábado en la velada de Shakur Stevenson, Ulises Sierra, llegó con 15 victorias y solamente una derrota. Ahora tiene 15 y 2. Pero, ¿quién es Ulises Sierra? Por ejemplo. Pero a todos esos que están criticando, yo les digo algo. A Edgar Berlanga no se le puede criticar porque si usted es mejor que sus rivales, ¿cómo cumple? Aplastándolo, destruyéndolo, sin dejar dudas, noqueando. Y eso es lo que ha hecho. Le ha hecho eso a todos esos panaderos, carniceros, bodegueros, taxistas, como han llamado muchos por ahí, tratando de demeritar la actuación de Edgar Berlanga. Que yo entiendo, y ahí me gustaría verlo ya con un clasificado, contra hombres de mayor nombre en esa división supermediana. Claro que sí. Y yo espero que en el 2021 lo veamos contra mejores oponentes. No estoy hablando ahora del Canelo Álvarez. Y ojalá que se enfrente al Canelo. Pero hay que ir paso a paso. No puedes dar ese brinco tan exagerado de estar peleando contra boxeadores de categoría C, D o F. Y de momento pelear contra el que es considerado por muchos el mejor libra por libra. Está entre los mejores cinco libras por libra del mundo. Berlanga es un tipo, es un buen peleador. Es un hombre que tiene una tremenda pegada. Es difícil, ¿eh? Contra cualquiera. Contra los bodegueros, los carniceros, los panaderos, contra los taxistas. Sí, me gustaría verlo contra mejores nombres. ¿Contra quién? Bueno, ahí está, por ejemplo, Daniel Jacobs. Eso sería una mejoría en cuanto a sus rivales. David Benavides. Pudiera ser otro. El cubano, también el joven, David Morrell. Me gustaría verlo contra David Morrell. Regresando al récord. Ese récord de 16 y 0 con 16 knockouts y todos en el primer asalto a mí no me dice mucho. Eso es lo de menos. Eso es insignificante. Y no, para que tengan una idea, hay un señor que se llama Ali Raimi, que ganó sus primeras 21 peleas por la vía del knockout, todas en el primer asalto. Este muchacho que nació en Yemen. Imagínate, Ali Raimi. ¿Usted lo conoce? ¿Lo vio alguna vez? Tyron Brunson. Sus 19 victorias por la vía del knockout en el primer asalto. Y, bueno, el venezolano Edwin Valero, que ganó sus primeras 18 peleas por la vía del knockout en el mismo primer asalto. Tremendo boxeador. A ese sí lo vi mucho a Edwin Valero. Pero el récord a mí no me dice absolutamente nada. Pero tampoco se puede criticar al muchacho porque él ha cumplido, él ha hecho el trabajo. Él ha destrozado a todos estos peleadores que no son de élite. No son ni de categoría B, tal vez. El trabajo se ha hecho. Ahora, sí me gustaría verlo contra cualquiera de estos mencionados. Insisto, no estoy hablando del Canelo Álvarez, pero sí contra un Daniel Jacobs me encantaría. Contra un David Benavides me encantaría. O el mismo David Morrell, el cubano. ¿Vamos a hacer esa pelea? David Morrell contra Edgar Berlanga. ¿Le gustaría a usted ver esa? ¿Contra quién le gustaría verlo? No me digan ahora el Canelo. Vamos despacio, poquito a poquito. Primero se gatea y después se camina. Pero no sean injustos con él, muchacho, porque él ha cumplido. Ha hecho el trabajo. Solamente tiene 23 años. ¿Le ve usted talento a Edgar Berlanga? ¿Sí o no? Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana. Vamos a empezar a interactuar. Porque Edgar Berlanga a esta hora es trending news. Todo el mundo está hablando de él. Y claro, lo que está haciendo es increíble. Es usted uno de los que lo critica. Le ve talento al muchacho. Ahora empiezo a interactuar con ustedes. Señores, suscríbase. Si te gustó el video, dedo hacia arriba. Volvemos en cualquier momento. Chao.